El licenciado Manuel Seviesco Vizalres, alcalde de la Municipalidad Provincial de Canchis, se reunió con el alcalde de la Municipalidad Distrital de Pitumarca y los representantes de la empresa EGENSA para tratar tres puntos específicos. Uno, sobre la electrificación en el centro poblado de Pinaya. Dos, sobre vías de comunicación y la conexión a la interoceánica. En dicha reunión participaron las autoridades y directivos del centro poblado de Pinaya, los mismos que están dispuestos a emprender proyectos conjuntos con las autoridades. Ha estado presente el director de EGENSA, el doctor Luis Murillo, para conversar aspectos puntuales sobre el centro poblado de Pinaya y sobre los proyectos de electrificación que tenemos una necesidad en la parte alta de nuestra provincia. Y para lo cual también los caminos vecinales que necesitan nuestros pobladores y también algunos problemas que están articulándose en el tema de desarrollo de la zona de electrificación porque había un proyecto en Cascara de hacer una mini central eléctrica en esa zona. Pero se está desestimando porque la inversión casi bordea el millón de soles. Pero con un proyecto sostenible que presentaba Energía y Minas, que ya está presentando el alcalde de la Municipalidad de Pitumarca, se va a poder lograr un proyecto con una inversión de cuatro millones y medio directamente a Energía y Minas. Hay una reunión, es una evaluación del proyecto y el expediente sobre esta electrificación en una etapa donde va a electrificar de la zona de Pitumarca, desde la zona de Uchullu, Japura, Jansipacha, hasta la zona de Chilca y va a llegar a la zona de Chilca, de Pinaya, pero conectando dos zonas, la zona de Simina Salma y Sallani. Entonces, casi es un 30% de la población que estaría beneficiando, se encuentra en la electrificación. Pero mañana va a ser el tema de evaluación donde va a estar presente equipos de GEMSA y también los equipos de la Municipalidad Provincial y Distrital. Ojalá que mañana sea luz verde para que salga aprobado este proyecto de bastante importancia para nuestra provincia de Cánchez. Hay una necesidad de maquinaria pesada y para el 15 de octubre vamos a tener que destinar un tractor oruga para la interconexión de estos caminos vecinales, pero principalmente esta vía que es de Corani. Con esta vía yo creo que estaríamos recuperando una vía de interconexión hacia la zona de Puno y sería un corredor económico de bastante importancia. Pero de los caminos vecinales, que ya son ocho, pero tres están priorizados, el combustible lo va a poner el GEMSA y también parte del equipo técnico y parte de la maquinaria la va a poner la distrital y la provincial la va a poner el tractor oruga. Ya se tiene el proyecto también aprobado a nivel del código SNIF. Es un trayecto de ocho kilómetros en el cual el problema que estamos teniendo es con los posicionarios. Queremos que nos cedan los terrenos de forma gratuita, que donen, porque no hay un sol para pagar a los beneficiarios y lo que tenemos que hacer es un proceso de expropiación que tardaría año y medio. Entonces queremos evitar esto para que en estos días yo pueda ir a las viviendas, visitarlos a las familias para que entiendan de que esta carretera va a beneficiar también el desarrollo de sus propiedades. Bueno, había una inquietud que preocupaba bastante a la comunidad de Finaya. Una de ellas es la electrificación. Hemos quedado con las autoridades provinciales y distritales que se va a trabajar. Vamos a chequear qué podemos hacer a nivel de gobierno central, gobierno regional, para de una vez llevar energía eléctrica a las poblaciones aisladas. Podemos prestar nosotros todo el apoyo técnico y lo vamos a hacer. Creo que tenemos los especialistas y en colaboración con las autoridades podemos hacer que cada una de estas zonas desarrolle. Bueno, por responsabilidad social, generalmente apoyamos todas las ferias que van organizando. Se proporciona combustible para maquinaria, para mantener siempre las vías de acceso. Se ha proporcionado un centro de cómputo en la zona alta. También se ha hecho llegar el servicio de internet en coordinación con los operadores.